En la última conferencia, hace tres años estaba yo entrando aquí a la universidad y junto con Daniel, estaban platicando sobre algunas pláticas, unas conferencias con relación al hebreo, la historia, la lengua, el judaísmo y hace exactamente casi tres años empezamos con dos conferencias una sobre la Rosh Hashanah y las frutas mayores y la siguiente fue con relación a un poco de cábala, la espiritualidad de las letras bastante interesante también entonces ahora tenemos la oportunidad de que Daniel nos tenga ilustrar nos venga a dar a conocer un poco sobre la lengua larina vamos a escuchar acciones, poesía, historia que espero les guste, sea enriquecedor y que la disfruten mucho también bueno, obviamente el tema como tal lo estuvimos platicando un poco acerca de varias opciones y este es un tema que particularmente me llama mucho la atención porque es un tema que poco se platica o sea, de alguna manera, sobre todo si buscas en internet, vamos a decir, QD lo que te va a parecer son muchas cosas que no tienen que ver con este tema de hecho, sería difícil que entendieras que eso tiene que ver con QD o con la cultura judía, por ponerlo así entonces particularmente me parece muy enriquecedor tomarnos el tiempo y el espacio para poder hablar de ese tema vamos a ver mucha historia algo de cábala también y por supuesto, mucha música ahí se contrapieron algunas tipografías pero ahora vamos a que yo se explico arriba no la en casa pues trae como una L ahí se supone que tendrán que ver algo como esto pero te explico que que se supone que tenía que ver dicho te lo explico al ratito vamos a hablar del ladino el ladino seguramente ustedes conocen la palabra pero les aseguro que no tiene que ver con lo que conocen de entrada, a lo mejor dijeron que de qué van a hablar porque tiene que ver una cosa con la otra de entrada, ese es el punto principal les digo, si ustedes gustan en internet el ladino les van a parecer mil cosas porque hay un dialecto de italiano que se llama ladino que está en la parte de su oeste de la bota itálica y se llama ladino está el ladino que puede ser un poco la forma que tienen de hablar en ciertas provincias aquí en México por ejemplo, es otra de las excepciones y también está el ladino el ladino que realmente se conoce como el idioma judeo español el idioma judeo español que vamos a entender que el ladino para nosotros va a ser aquí el judeo español es una lengua romances de romances romances ¿por qué? porque realmente la presencia judía en España tiene mucho más tiempo que mucha gente cree en verdad la gente cree que como que llegaron cerca de la expulsión y por eso los cobrieron otros que llegaron un poquito antes y por eso se pelearon con los árabes y pues aguantaron un rato que los católicos los expulsaron básicamente esa es la idea que mucha gente tiene digo, no necesariamente es la que tienen ustedes pero mucha gente tiene esa idea vamos a ver en esos detalles pero el ladino como tal que es lo que vamos a estudiar hoy ya poco es un idioma que se fue gestando a lo largo de más o menos 700 años poco a poco pero que obviamente es la consecuencia de la presencia judía de más de 2000 años en España vamos a ver si le da algo importante que es determinar es que el ladino aunque vamos a decir que es el judeo español el judeo español vamos a decir que el judeo español no tiene que ver mucho a la vez con el castellano vamos a ver por qué porque no lo vimos decir en la época antes de la expulsión de 1492 no lo vimos en el castellano que la armonía es que el catalán que el navajo había muchas diferencias lingüísticas o dialectarias en España entonces el castellano que es una cosa que es lo que en el comienzo hablamos que vamos a ver y el latino como tal que se parece el castellano porque el castellano como tal como ven en la pantalla hasta el siglo XIII empezó más o menos a agarrar forma porque les digo había muchas garantías electas y se acuerdan que eran los reinos de hecho hasta hace poquito hasta casi hasta la época eran las Españas porque precisamente la división se ha creado y la ropa con esa línea ahí está todavía ¿me explico? esa es una consecuencia de tal e histórica que sigue hasta otra vida fue a través de Alfonso X y el Sabio que intentaron hacer como una especie de gramática porque no tenía gramática el castellano y hasta entonces empezó a agarrar forma vamos a ver que sí por favor realmente fue en la época de los Reyes Católicos en 1492 donde realmente se empieza a instaurar una gramática para el castellano ¿por qué? porque les digo había muchas variantes electales y los Reyes Católicos les dijeron bueno vamos a comernos todo el pastel vamos a tratar de unir los reinados aunque sea políticamente hablando no socialmente se siente integrada la península pero dijeron vamos a hacer que todos salgan en el mismo idioma porque cada quien le hablaban diferente no era como que proporción guardada es como decir no es lo mismo que hablen los de Monterrey que hablen los de Tepito es español pero no es lo mismo puede llegar a un punto donde a ver no te entiendes es algo así lo que pasaba en esa época y en ese lugar y este es importante saberlo para entender que hasta la época de la exclusión de los judíos en 1492 empezó la gramática castellana antes no había nada todo el mundo hacía lo que quería con el idioma y esa fue la consecuencia que existiera un idioma que se llama el latino o judío español esta es una lengua que se conservó de manera muy nostálgica digamos dentro de todos los judíos afaradíes afaradíes quiere decir que son judíos españoles que vivieron en la península por extensión técnicamente sería Portugal España parte de Francia incluso digo hay diferencias que me significan pero al fin de cuentas toda la península ibérica se le conoce como Sefarad Sefarad ya aparece en la Biblia lo vamos a ver más adelante pero es el nombre que se recibe pero que usan los judíos españoles para referirse mismos en la cosa en cultural porque a nivel religioso pues es una misma cosa pero hay por supuesto la comida el idioma un poco la forma de vestir por su nombre como ven vamos a ver estos detalles con mucha historia el ladino es básicamente una mezcla del latín vulgar el latín que trajeron los romanos a través de las conquistas el hebreo por supuesto el mosárabe que son todas estas palabras que tenemos en el uso común como aceite almohada alcohol y de todas estas palabras que tenemos que vienen del árabe se llaman mosárabe el catalán también de alguna manera influyó porque se parece mucho en los españoles que estamos solamente hay una diferencia y el catalán también llegó a meter palabras cuando la palabra calle mucha gente no lo sabe la palabra calle como tal es del catalán pero a la vez viene del hebreo porque a las callejuelas le decían cal cal los que saben en hebreo si escriben uf ale flamed dice cal pero cal en hebreo quiere decir lugar de reunión entonces precisamente como en los lugares de reunión eran las callejuelas y decían que los judíos se reunían los al de aquí no la palabra cal en catalán que en español pasa a ser calle que en otros idiomas se fijan no existe igual si vas a Portugal pues es rúa y en Francia pues es hur y en otras porque también en alemán se dice parecido a hur entonces a fin de cuentas la palabra latina que da origen a calle no existe porque no viene del latín viene del hebreo que es cal ese tipo de imprensa se da en la península con la presencia tan larga de que es en la zona y después vamos a ver con detalle después de la expulsión el turco y el griego también añaden palabras a la ley pero eso vamos a ver lo voy pasando menos rápido porque tenemos entre comidas poco tiempo porque traigo mucha información y si al final me da tiempo por supuesto por eso traigo más ¿qué por qué? esa es mucha información creo que traigo suficiente para explicar hay un problema a nivel digamos filológico ¿hay alguien de filológicas aquí? para que no me vayan a matar ¿qué voy a decir? ok ¿me puedo ir con yo? para ver por qué porque el ánimo justamente está en una situación filológica donde no es ni lengua ni dialecto ni idioma es precisamente tan especial este idioma que no cabe ninguna definición específica de lo que las academias reales y no reales podrían darnos sobre esta situación pero vamos a ver un poco de lo que es el idioma un requisito importante para un idioma es que tenga un alfabeto propio es muy lógico pero vamos a ver por qué un léxico propio es decir una serie de palabras que son específicas del idioma por ejemplo una diferencia entre el catalán y el castellano es que hay palabras que son únicas y exclusivas de ese idioma ¿me explico? hay cosas que definitivamente no se pueden decir en ese otro idioma si no es así por eso es que el catalán es un idioma y por eso el castellano es un idioma el portugués por supuesto es otro idioma aquí también tenemos el portugués y también pues voy a decir eso por mucha lejanía vamos a ver una gramática establecida el idioma castellano como tal no existe como idioma hasta el 1492 ¿por qué? porque hasta entonces tiene una gramática antes era ahí lo que hablaban desde el cerro casi casi vamos a ver ¿qué más? un idioma debe tener una literatura original es decir no nada más es cuestión de que lo hablemos y digamos cómo vamos a comprobar los verbos no le trata de que realmente la cultura sea tan vasta tan grande que produzca su propia literatura por la música por la poesía por su propio tono hablando incluso de libros impresos porque ya en esas pocas todavía era mucho manuscrito pero ya empezaban a hacer ciertas cosas vamos a ver en el caso nadie no cumple con algunas cosas pero con otras no vamos a ver qué va a hacer con la lengua para hacer lengua se requiere únicamente que sea un grupo numeroso de personas que lo manejen por ejemplo en el caso imaginémonos que el tepiteño fuera una lengua hablada es decir es un conjunto de palabras que la gente habla pero que obviamente no tiene una estructura real es una serie de códigos que la gente usa para comunicarse pero el mejor ejemplo que les puedo dar para que me entiendan esto es el náhuatl ¿por qué? porque el náhuatl no tiene un alfabeto propio si no sabían realmente lo que sabemos del náhuatl es de oídas porque la malenche le entra cortes básicamente por decirlo así realmente fue de oídas que fueron aprendiendo los que llegaron de esto se dice así no sé flortis es ochit plumas dicen que sal de fin empezaron como que a oír y por eso en vez de decir aguacate las cosas de ese tipo porque fue de oídas y realmente no tenía una forma de escribirse todavía en maya por ejemplo si tiene un silabario digamos o sea algo que escribe si suena sí o suena la o suena la o sea tiene una manera de entenderse pero el náhuatl no tiene una forma de escribirse es más el poema que está en el billete de 100 pesos no hay registros de que estuviera escrito fue que alguien se lo platicó a alguien y llegó el billete de 100 pesos ¿me explico? porque no hay una decedaria obviamente ya se latinizó el náhuatl y se empezó a estudiar y se hizo una cuestión académica y se confirmó pero así es el náhuatl no tiene un alfabeto y tampoco tiene gramática es decir no hay un registro que no siga esto se tiene que hacer de tal manera o de otra manera porque no hay un alfabeto es decir no hay una manera de escribirlo ni una manera de transmitirlo por lo tanto no tiene una gramática volviendo al ejemplo del tepiteño pues nadie te va a decir si tienes que decir esto de tal manera porque lo apropiaron ¿me explico? no hay reglas o sea la cosa es que hables cuando te nace en el corazón básicamente vamos al deleito el deleito por ejemplo en el árabe acá hay 45.870 no sé cuántos valientes de lectales por ejemplo el árabe de Egipto al árabe de Siria le tiene incluso las mismas letras que pueden ser frente como Jim James cambia esas letras que ya ya ni siquiera por ser iguales se llaman igual esos son valientes de lectales pueden tener reglas pueden tener una forma pueden tener algo pero de la colonia de allá a la colonia de acá ya cambia eso es un deleito en latino no encaja ninguna ¿por qué? porque por un lado si tiene su alfabeto propio pero no es el alfabeto latino que es lo que se supone que van a ver al principio pero bueno lo vemos tiene su léxico propio ¿por qué? porque aunque se parece al español no se entiende como español le voy a enseñar porque más adelante ¿tiene una gramática? no, no tiene una gramática porque tampoco no hubo una cadena que se encargó de escandalizar como tener que escribir esas otras palabras entonces una palabra en una región se escribe una manera y otra palabra escribe de otra manera entonces si dices no, es que tal palabra en latino se escribe de tal sencillamente no funciona así porque no tiene una gramática no era necesario era precisamente para comunicarse escribías y como era un idioma que comer es oral con escribirse como se oía era suficiente que si tiene h que si le dobarra que si le ponías una z más una s pero igual porque en el caso de latino a pesar de estar en España la z y la s me dicen como aquí en México porque toda la parte del sur que era donde predominaba la presencia judía durante todos los niños que estuvieron que tenían este problema entre comillas a pesar de que me alegra diferencias ya para esta evolución la z, la s y la c con cedilla y la cristiana en esa época sonaba igual cosa que no pasaba en el norte donde si es z y la s pues es ese ahora vamos a ver como tal que sucede cuando llegan los judíos a España y realmente a partir de donde surge el idioma obviamente hay que tener algo muy claro para entender el latino no puedes asumir que por parecer español vas a entenderlo como pensando español acuérdense que el judaísmo o la cultura hebrea viene de donde viene de medio oriente es una cultura oriental en todos los aspectos en el aspecto cultural y en el aspecto ideológico en el aspecto religioso y compararlas por ejemplo el hinduismo como tal el hinduismo clásico desde antes desde el juda de los vedas por decirlo así es igual que la cabala o casi igual es decir en cabala tienes lo que se llama sefirot que son puntos en el cuerpo donde se emana energía y eso te ayuda para poder entender tu realidad los soldados del hinduismo tienen los chakras hay una cosa que de verdad le llaman el jeren que significa niñedo pero es una cosa completa lo comparas al hinduismo se llama karma porque históricamente eso se pone que uno de los hijos que mandó Brahma al único que está en la luna de Génesis no sé qué capítulo pero ahí está dice o la historia nos dice que son los hindúes entonces por eso todo el conocimiento que se llaman los hindúes es el alma que tenían los judíos o los hebreos porque la cultura hebrea donde nace y todo el conocimiento místico religioso histórico lingüístico es el mismo que poseen las religiones hinduistas las religiones incluso chinas japonesas hay un registro que los japoneses pueden tener conexión histórica con el nacimiento del judaísmo en fin es un pensamiento distinto y a partir de ese pensamiento que el judaísmo o la cultura hebrea es una cultura oriental vas a poder empezar a entender un poco del harino que aunque se parece al español no lo es ¿dónde surge como tal el judaísmo o el hebreaísmo por ponerlo de esa manera? surge en los caldeos con Abraham es el que decimos Abraham abinoram del patriarca ¿por qué? porque precisamente fue el que en medio de una serie de situaciones adversas empezó a decir ¿saben qué? yo no me entiendo con todos ustedes ustedes hablan un idioma que me parece como muy extraño no ustedes piensan de una manera que es muy extraña y hacen cosas que me parecen muy extrañas yo creo que lo que me decían mis tatarabuelos porque en esa época se supone que incluso Noé incluso Eber incluso Zen de los hijos de Noé se conocieron con Abraham y ellos le transmitieron muchas cosas a Abraham entonces la gente que vivía en la época de Abraham por tal decir su generación que nació con él eran los que estaban haciendo lo que querían cuando querían y cumplían entonces yo no me entiendo con ellos yo me entiendo con lo que me decían mis abuelos lo que me dijo Noé lo que me dijo Zen lo que me dijo Eber por eso son hebreos por Eber pues esa cultura surge ahí y esa cultura por supuesto también se hereda y en el Adina hay muchas canciones vamos a ver la primera canción ahí está la letra no se puede que te la voy a cantar pero esta canción creo que es uno de los grandes clásicos de la música ladina que parece que está en español pero hay un par de palabras que están aparentemente en el espíritu no se lo vamos a ver con canciones si ahorita la más escuchen disfrútenla y vamos a ver y vamos a ver bueno antes de empezar ¿me estás en escuchar ahorita sin micrófono? sí antes de empezar para que vean incluso la diferencia a qué nivel llega no es nada más es cuestión de cantar cosas que son judías sino es la cuestión de que la música como tal es distinta en la base si alguien sabe música va a entender las escalas que usan los europeos son muy distintas a las escalas que podemos usar en la música judía al menos en la música ladina las escalas que son son moldes que se usan para aplicar la música o sea estos grandes héroes de la música moderna como Jimmy Handic no eran un cuate que tenía una inspiración absoluta es alguien que sale y usa los moldes ¿me entiendes? la música funciona así a base de moldes entonces con eso es un molde perfectamente puedes componer la melodía y toda la armonía que se hace no es nada más es de que me puse aquí amanecí y salió la canción hay toda una investigación que se debe hacer para poder hacer una canción de la ciudad si es una realidad hay que equivocar mucha gente ¡ay! Pablo y una rubia ¿no es eso qué? ¿sabes? realmente hay que saber conocer la música para apreciarla bien si no acabas en los conceptos de Maluma que se me quedan eso entonces imagínense algo que no pueden entender muy bien la música europea vamos a hablar del periodo barroco específicamente por ejemplo pueden ver dice opus 34 sonata en la menor quizá que será pero puede ser una serie de composiciones de indicaciones que refieren qué tan cálido qué tan rudo qué tan suave qué tipo de instrumento debe usarla lo dicen igual cantata para violín en do mayor los europeos no más conocen las escalas la escala mayor y la escala menor y todo lo hicieron en la escala o sea que para que lo imaginen una escala mayor suena así así es una escala mayor una escala menor pero una escala para este tipo de canciones suena así suena totalmente distinta porque ese es el tipo de música que se traía desde antes no es algo que de pronto se les ocurrió porque si llegan los árabes es algo que traen de 3.000 y 4.000 años y así es como se hace la música la escala mayor y la escala mayor la escala mayor es muchaaki y la escala mayor expresada la escala mayor Cuando el reino enrodo al campo salía, giraba en el cielo y en la estrellaría, y daba un santa en la chudería que había de nacer a la broma vino. Hablaba vino, Padre querido, Padre bendito, los de Israel. La mujer de Terax quedó freñada, el día a día ella preguntaba, porque tenés la cara tan remudada, ella sabía el que tenía. Hablaba vino, Padre querido, Padre bendito, los de Israel. Hablaba vino, Padre querido, Padre bendito, los de Israel. Saludemos al compadre y también al joel, que un segundo se vaga el joel. Y en río a todo Israel, desierto, lo haremos al verdadero. Hablaba vino, Padre querido, Padre bendito, los de Israel. Hablaba vino, Padre querido, Padre bendito, los de Israel. Esta canción como ve, pues la entide, no está en español, pero se entide. gramaticalmente tienen diferencias notables porque la palabra miraba la estoy escribiendo como de chiste porque si es como suena mejor mirampa hay una diferencia entre mirampa luego si hablo de el cielo estrellado hablo de la estrellería así es como resultaba más fácil explicar la palabra y si podemos analizar una serie de palabras que están ahí a fin de cuentas pensamos que las entendemos pero no vamos a entender pero antes de eso vamos a ver algunas palabras que se parecen al español y que nos resultan más familiares de lo que creemos en latino mismo no se dice mismo se dice mesmo y nos formamos de eso así no se dice así si se dice así o ansina depende de la raíz también también no se nos suena muy común después se dice dis pues y eso está de manera escrita lo vamos a ver más adelante no es algo que me estoy inventando murciélago se dice murciégalo sépalo la regla académica de la lengua española hace como 10 años dijo todo el mundo dice murciélago pero es murciégalo vamos a poder tratar de hacerlo como murciélago todos estos años lo han dicho mal lo dicen como la regla académica y les dijo que no es murciégalo y así se dice en latino todavía porque el idioma a pesar de tanto sobrevive todavía existe todavía se publica el libro todavía hay literatura nueva todavía hay canciones nuevas todavía hay grupos que tocan hay conciertos que se abarrotan pero esto no se habla porque la gente no sabe lo que es huye no se dice huye se dice fui ir se fui yo veniste no se dice veniste dice vinites vinites ayer viniste a la conferencia perdete no se dice perdete la R y la D es todas las palabras por tarde se dice tarde lo pobre es B de R o de R de tu cámara la D vierte siempre no es pobre es prove como los niños que dicen prove se equivoquen así se dice la Dima la poca estandarización de la Dima que puede llegar a ver entendemos que este tipo de palabras así se tienen que escribir no se pueden castellanizar se tienen que decir y pronunciar y escribir y sonar como si se no Dima les digo hay un pensamiento ritual que es importante entender en inglés aquí es donde vamos a ver donde algunas palabras pueden sonar como el castellano pero no se tienen que entender como el castellano vamos a ver esta es una publicación de un libro que se publicó en España en 2008 que es la versión en ladino del libro clásico de Talmud que se llama el Criquiabot este libro si alguien quiere conocer el pensamiento judío en general esto es lo que tiene que leer si no lo ha leído no ha entendido nada y no me está asumiendo cosas esa es la verdad si no ha leído este libro mejor ni a mí ¿por qué? porque aquí tiene todo el resumen y toda la no quiero usar las palabras vamos a decir la doctrina hablando de que es como el conjunto de pensamiento no es una imposición sino es algo que se tiene por tradición así se piensa así se reacciona así se estudia así se hace todo aquí está en el criterio lo voy a leer un poco chiquito un poco un poco borroso la parte de arriba está en ladino fonetizado el ladino no se escribe ni de caracteres latinos ni tampoco de caracteres hebreos pero bueno vamos a darle un poco de pronunciación abajo está en español por supuesto y dice y yo de su mar dice ¿cuál es el sabio? el que besa de todo hombre que en sí como dijimos hace rato que en sí dice el pasú de todos mis empezantes entendé que tus testamientos habla a mí ¿cuál es este baragán? el que se chigua a su apetito que en sí dice el pasú mejor el luenco que irás más que baragán y te destan en su espíritu más que perdés en su ciudad ¿cuál es este rico? el que se alegra con su parte que en sí dice el pasú la serie de tus palmas cuando comieres bienaventurado tú y bien a ti bienaventurado tú en el mundo al este y bien a ti en el mundo en un bien ¿cuál es el honrado? el que honra a las criaturas que en sí dice el pasú que mis honrantes honraré y mis menospreciantes se deshonrarán como que entendieron no da vamos a leerlo en español ya sé que se despierta cualquier otro pero quiere que lo dieran dice el hijo de Soma que es un rabino así habla el tal ya está la fuente de quien está hablando dice el hijo de Soma dice ¿quién es el sabio? vamos a definir la palabra sabio es un libro de definiciones ¿quién es el sabio? aquel que aprende de todo hombre no dice que aquel que se leyó 45 mil libros y la biblioteca se atreve en el segundo no dice aquel que aprende de todo este es el pensamiento orientado puedes hablar de sabiduría pero no referirte lo mismo hay una lingüística que es en francés que se llama fascinante y sucio que dice así dice hay una cosa que se llama la imagen acústica es decir si yo digo una palabra por ejemplo flor ¿qué flor se termina la otra? exactamente margarita y girasol son cosas totalmente distintas es imagen acústica una palabra me refiere a algo en este caso sucede algo así con el adino vamos a oír pues una palabra igual pero no nos vamos a refiere a lo mismo la sabiduría es muy distinta en el pensamiento oriental dice todo hombre así dice el versículo todos mis enseñantes aprendí porque tú usted simón nos habla a mí pero ¿quién es el valiente? pensaríamos que el valiente es alguien que es un macho alfa es un entrenador un entrenador de la vida dicen aquí nos dice algo diferente aquel que sojuzga su mala inclinación es decir valiente ¿cuáles son los peores demonios que existen en alguna persona? sus propios demonios entonces ¿quién es el valiente? el que se enfrenta su propia mala inclinación no aquel que como dice más adelante que viene y conquista en la ciudad no se trata de eso el pensamiento de brego a pesar de que se ha tenido ver obligado a conquistar ciudades etcétera ya vamos a entrar en ese tema no es una cultura de guerra no es una cultura de límite de todos los aspectos no es como la griega o la romana vamos a avanzar poco con el texto ¿quién es el rico? está en medio aquel que se contenta con su suerte no el que se sacó la lotería es decir rico es aquel que valora que tiene una casa que tiene comida que tiene sustento que tiene una esposa que tiene hijos que tiene trabajo es decir es una persona no conformista es una persona satisfecha con todo lo que es y una persona rica en el pensamiento occidental es una persona que tiene dinero pero no tiene nada ¿te explico? no tiene tiempo no tiene amigos porque todo el mundo está cercano pero el rico en el pensamiento occidental es una persona totalmente vacía pero una persona rica en el pensamiento oriental es una persona que está satisfecho por lo que ha hecho totalmente distinto y al final ¿quién es honrado? ¿a qué honrado? no tanto de que sea buena persona o que sea honesto sino más que nada que recibe honores eso se recibe dice aquel que honra a los demás es decir tú no puedes pedir lo que no eres capaz de dar quieres respeto da respeto quieres cariño da cariño quieres amor da agua esa es la filosofía este pequeño dibujo existe en algunos de los barrios judíos de España que todavía están limpios se llaman judíes así se le llamaba y se le llama todavía estos tal que eran en la parte de la parte en las otras partes como Mallorca como Toledo que se le llaman judíes son barrios como Ponzi se le llamaba tipo polaco para que lo entiendan que era como la zona donde puedes encontrar a la gente antes se le llaman judíes y este tipo de símbolos empezaron lo que sería la Secretaría de Cultura de España empezaron a incrustarlos en edificios que eran emblemáticos que no se iban a poder tirar y si se fijan los que ya saben un poco de breve aquí es una sama con una fe y una rech y se dice separada que es la forma que se llama España o la forma del país español pero esto que tiene importancia vamos a ver cuándo llegaron los judíos a España les digo no llegaron en la época de los sacobades no llegaron en la época de los rescatados llegaron desde mucho mucho antes Fabio Josefo en el libro antiguo de los judíos capítulo 10 sección 11 nos dice que llegaron desde la época de Nabucodonosor y antes desde esa época de Nabucodonosor mucha gente no lo sabe porque también como que a mucha gente no le gusta hablar de eso en particular pero la península ibérica como tal existe prácticamente gracias a los judíos o sea hablando en el sentido agricultor en el sentido político en el sentido social en el sentido económico ¿por qué? porque Nabucodonosor cuando llega y conquista y derrumba el templo a fin de cuentas dice ¿qué hago con todos estos? no los puedo tener aquí porque se me van encima entonces al ejército que ya tenía entrenado de varias partes del mundo dice ¿saben qué? vamos a sacar a la gente de aquí algunos se los llevó a la parte norte de lo que se llamaba Siria donde se hablaba arameo y a otros se los llevó específicamente a la parte de la Ola España ¿por qué? porque era lo más lejos de su imperio era lo más lejos que él poseía llegaba hasta precisamente lo que es Portugal Nabucodonosor su dominio y toda esa parte específicamente hablando él la conquista y dice pues mejor lo dotamos ahora la España que ya estoy hablando de Sepharad lo mencionan también los profetas vamos a ver la cita específicamente de quien la menciona dice el libro de Abdias capítulo 1 que es el profeta que tiene pero en el versículo 20 dice y los desterrados de Jerusalén que están en Sepharad estamos hablando que esto fue poquito después de la época de Salomón dice poseerá la ciudad de Zenequia estamos hablando que ya hay un destierro estamos hablando creo que 3.000 años después de Salomón cuando llega 10 y dice esto si lo viéramos en el texto en hebreo veríamos que la forma en que está escrito esto está hecho como en un pasado pero también en un futuro usa verbos que no coinciden gramáticamente en el alma ¿por qué? porque los textos en el Tanaj a nivel de profecía por así decirlo se tienen que leer no con bajo reglas gramáticas sino bajo reglas de interpretación filosófica es decir si en una palabra me uso un pasado y en el alma me uso un futuro entonces quiere decir que es algo que pasó y que va a volver a pasar es decir es algo que pasó en la época de Salomón porque hay registros que no saben de que desde la época de Salomón Salomón había mandado a gente para allá para regresar a este extranjero a las minas de España y eso se supone que había ido no era una comunidad muy grande pero al fin de cuentas había gente de allá trabajando era una cuestión más de comercio pero para la época del nuevo conozor que aquí lo está profetizando al día va a acusar entonces ahora sí pues la parte futura donde va a un exilio donde dicen allá van a estar todos los que están en el sur Negev que es la parte sur de Israel actualmente y se van a estar allá pero un día van a regresar o sea es un aviso de que no hay tanto problema van a estar allá pero un día van a regresar estamos hablando de que pasaron desde época hasta que se cruzaron más de dos mil años es bastante bastante y la palabra es una separada vamos a dejarla ahí pues hay cuatro letras que tienen muchísimo muchísimo que aportar voy a dar solamente dos más explicaciones porque no las vamos aquí tres días separada es que es la palabra que usa el canal la biblia para hablar de España tiene una serie de secretos ahí porque no habla nada más por hecho habla de España y de trancia dice separada y zafat ya usan sus nombres para esa religión pero separada prácticamente era una promesa de que algo iba a pasar ahí era importante separar si separamos la palabra separada en sefer y separamos la letra dalet que así podemos dividir en este caso los vocablos vamos a ver que la primera palabra sefer ¿qué significa? ¿seguros? sí sefer significa 45 mil cosas entre ellos significa relatos significa historias significa secretos también y significa también un rollo también ahí ya se van a escribir rollos se van a escribir historias se van a escribir canciones se van a escribir lo que tú quieres ¿y qué? en cuadro ¿encuatro qué? ¿encuatro cartas? si cambiamos un poco el orden de las palabras de las letras separada nos da la palabra apartés les fijan tienen las letras la sarra separada pasa al final y entonces me queda la palabra apartés eso se va a tener mutación las palabras se pueden reordenar y mantienen su estructura su esencia y significa que tiene que ver con la palabra que venía de antes eso por si no lo sabían es emoción entonces la palabra apartés ¿qué significa? esa la vez es un acrónimo un acrónimo de cuatro cosas por eso se está hablando antes de que el sefer el libro se va a escribir en cuatro cosas específicamente ¿cuál es el libro de los libros? el tanah porque la Torah es una parte del tanah aquí vamos a hablar de que el sefer el gran sefer por autonomía sería el tanah es decir Torah ¿cómo se dice? el profeta en cuatro es decir el libro que está en tres tres letras va a llegar a sus cuatro niveles ¿ven? tres letras de tres partes del tanah a cuatro niveles hay cuatro niveles de estudio o de interpretación de la Torah o del tanah como lo quieran ver la primera palabra en este caso de pardés la que está más grande es el chat es ese texto literal lo que yo leo es lo que voy a entender pero ya vemos que por leerlo vamos a entenderlo hay que conocer el pensamiento de que escribió ese pero bueno ahí está una introducción literal porque muchas cosas se pueden entender no quiero ser ofensivo pero es para que me entiendes algo súper histórico si agarras el tanah la biblia que es un pensamiento oriental y le pones un pensamiento griego usted sale a una iglesia de la Torah o sea griego ¿están de acuerdo? yo estoy diciendo y si agarras la biblia hebrea y le pones un pensamiento romano usted sale a una iglesia apostólica romana ¿por qué? porque es una biblia hebrea ¿me explico? pero tú dices que la quieres ver así pues también si te ayuda pues basta ¿no? y así le podemos seguir por ejemplo si le pones a la biblia hebrea un pensamiento amerindio pues tienes una iglesia que te junta toda una ciudad que es audexil ¿te explico? pero es un pensamiento hebreo que tú interpretaste de la manera que tú aprendiste ¿está bien? pero tienes que ver el texto literal el Peshat tiene un pensamiento oriental si lo lees como es ya hiciste el 25% de todo si de veras lo hiciste pero tenés otro nivel y pasa el de Remes partes de las que siguen la Besh el de Remes es lo que quisiste decir en realidad porque así como podemos hablar de seguridad y realmente refierimos a otra cosa en el pensamiento oriental la seguridad no solamente la cuestión de aprender de los demás es 45 mil cosas más y no exagero nos dice así y el Midrash dice cada letra y cada palabra tiene 70 interpretaciones si multiplicas 70 de cada letra por 4 son 7 por 4 380 por 70 que es una eso es por cada letra son 380 interpretaciones por 70 de que es la palabra pues te da un numerote y si eso lo juntas en un enunciado y eso se lo juntas en un texto que la pura Torah son 613 mil letras no acabas porque todo tiene una opción de ser cada palabra cada letra de la Torah tiene una opción de estar ahí ninguna letra vamos a decirle coma no te le comas porque lo tiene está por error todo tiene algo para enseñarte eso es lo que es el Remes si una letra está más grande si una letra está más chica si aparentemente está mal escrita te enseña algo si está en futuro o en pasado como diríamos te dice algo ese es el Remes está el Drash que es lo que sigue el Drash es una letra es un poco más histórica y filosófica eso no tiene tanto de explicarlo porque se parece un poco al Remes puedo confundirlos y luego viene el Zod el Zod básicamente es la parte mística así como hablábamos de las chakras hace rato que en el Jejodá no lo dejamos así pero no sé cómo la hace Filot esa parte es el Zod es decir una palabra vale tanto y significa tanto y se la descompones a la raíz y entonces empiezas a ver ese es el Zod y eso a su vez ya que se acabe una serie de números básicamente la Torah es una especie como de logárica es el Zod cuando desifras el código dice no le acabo con esto el Zod explica qué es el Colos resulta que tal planeta no sé qué o que tal estrella no sé qué o que tal ángel no sé qué es toda la parte mística y específicamente cuando sabemos que hay cuatro niveles a los que se pueden desglosar los tiran la Torah podemos ver que realmente se cumplió esa parte de la profecía porque se escribieron una serie de libros que no tienen ni idea y estos son apenas de algunos vamos a ver a raíz de la judería que estuvo viviendo en España y principalmente en Toledo surge después quien escribió el Shukran Aruja el código de leyes de lo que se conoce como Al-Ajá es decir todo aquello lo que tienes que hacer cuando hay viernes en el Shabbat lo que más a lo mejor pueden conocer se tienen que prender dos velas se tienen que tener dos velas se tienen que tener una copa de vino se tienen que decir y 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 se tienen que decir todo eso está en el Shukran Aruja ¿por qué? porque nada más por tradición se sabía o sea veras judía pues sabías que era así pero para que no se perdiera pues aún lo escribimos correspondiente por la exclusión la expresión y toda la persecución mejor lo escribimos antes de que se quede como en el año 1100 más o menos estábamos en la época de los almohades como Maimonides escribió una serie de libros impresionantes uno de los más famosos de ello es La Guía de los Perplejos que realmente lo venden en ediciones de tres tomos yo lo tengo en un tomo la librería tiene poder entonces La Guía de los Perplejos básicamente es un resumen que habla de las estrellas que habla de los ángeles que habla de comportamiento humano que habla de lo que quieres en un libro que resume también una serie de pensamientos desde lo más fechado hasta lo más todo lo que hace es conservar la tradición porque no todo se puede escribir en un libro les digo si 70 la multiplicas por 70 por 70 por 70 tú no acabas y por ejemplo el libro que viene y te explica esas cosas que no acabas ¿cuál es? no sé el que sigue es el Zohar el Zohar se escribe en España si no lo sabías se escribe en España como tal el manuscrito que se viene cargando a través de la expulsión el manuscrito original lo escribe el Zohar que era un rabino de la época del inicio del imperio romano ese manuscrito lo tenían ahí guardadito y se lo pasaron de mano en mano hasta que llegó Moshe de León de la judería de León en España y usted dice ¿saben qué? vamos a publicarlo a manera de impureta no empiece a escribir porque el texto está en el manuscrito vamos a pasarlo a caracteres que sean más legibles vamos a darle forma vamos a separar el parashop en secciones vamos a darle obra y lo publica lo publica en España porque precisamente la cabala como la podemos entender hoy en día no la cabala de Madonna sino la verdad de la cabala surge aquí en España que viene de un poquito antes vamos a ver un ejemplo El César de Bahía es un libro que mucha gente no conoce porque no es comercialmente hablando enriquecedor es un libro que se llama El libro de la claridad básicamente te explica por qué el cielo es azul los científicos están diciendo no, es que la luz en la atmósfera no sé qué no me acuerdo por qué no era roja por qué no era verde y dice por qué el cielo es azul y dice que el cielo es azul porque el tono es azul entonces dices ¿por qué el tono es azul? y viene otra pregunta y viene otra respuesta y viene otra pregunta y viene otra respuesta y no acabas y así te sigues eso es cabala no andar con bolsaritas y hablas vamos a ver también en la judería en este caso justamente de lo que sería Barcelona no el mundo catalán nació surgió y se escribió también una serie de comentarios a la Torah de hecho la edición que tengo la profesión de la palabra que siempre existe está en siete tomos y los tomos para este Sino Marino y ese es el comentario de la Torah lo que yo sé de la Torah lo voy a escribir y escribe en el comentario sefilexía que es el libro clásico de la Kabbalah técnicamente se escribe que es el libro de Kabbalah escrito que lo escribe Abraham David y se conserva de mano en mano y se publica aquí con las explicaciones que da este señor para que vean quien vive también un alumno de él que no puso su nombre o sea no quise decir pues ¿quién es el libro? se llama sefraghinoc porque les digo ¿qué es? dijo yo no quiero poner mi nombre voy a decir que yo me llamo sefraghinoc o sea yo no voy a decir que soy libro de la educación es decir el transmitor el transmisor de lo que la Torah el sefer me va a educar sefraghinoc libro de la educación no es lo que yo voy a aportar en la gente sino lo que la Torah me enseña como educación lo es que viene un libro la edición que tengo son de 10 comos y 10 comos también se conservan ahí y es una explicación se supone que hay 613 preceptos o mis dos la Torah este libro explica uno por uno por uno ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo condenarlo y aquello? viene también un libro que es también impresionante que es el que sigue pues ahí que es una discusión precisamente entre un rey que se llama el imperio de Cusar de hecho existió ese imperio el imperio el imperio cázaro o házaro depende de cómo lo cuentas en la historia pero se supone que este rey intenta buscar cuál es la verdad absolutamente en el mundo entonces manda a llamar a un filósofo griego a los pensamientos manda a llamar a un árabe a un uno le llama cristiano pero la versión antiga le llama distinto pero bueno se supone que sea un católico y a un judío total el punto es que los gregos empiezan en contra de decirse porque por un lado hablan de la virtud y de no sé qué empiezan como a sentirse que se conectan con un morreso no es cierto lo más ven a Dios Paco y empiezan a hacer honores hay como una misión tiene entre lo que dicen con lo que hacen ¿me explico? o sea el pensamiento occidental en el caso de los gregos es el más rápido el más alto el más fuerte hicieron las olimpiadas ¿me explico? ese es el pensamiento grego o sea lo físico lo que se ve va a ser el pensamiento romano y es de Nisbirivich ¿no? o sea vine y vence o sea hasta un lado genio aquí es distinto dice el rey no me gusta eso tal también cuando el cristiano llega dice como que hay cosas que no te cuadran a ver qué dicen como que te pregunto y me respondes te pregunto y me respondes te pregunto y me respondes si hay una respuesta para todo nomás se sabe preguntar eso es lo que básicamente se lo suma en el libro y no está tan grande de hecho es algo bastante pequeño son como cuatro capítulos pero oye esto filósoficamente hablando es muy interesante esto y muchas cosas nomás se tiene en la espalda y esto no se tiene ninguna otra época en ningún otro lugar del mundo más que en España en este pedacito de mundo que no es más grande que Chiapas para que se ubique en ese pedacito de mundo se escribió todo lo que es hoy la judía mundial porque no se puede hablar del Talmud si no se habla de España no se puede hablar de Shubhar la Kabbalah si no se habla de España no se puede hablar de Nahá si no se habla de Shukranu no se puede hablar del pensamiento místico si no se habla de ideas propiedades todo te va a repetir si la profesión se cumple ahí está vamos a ver algo que me suele también muy simpático que tiene que ver con Jonás Jonás fue antes de Alquías para que lo encontremos en Porrey aquí no está hablando ya saben él dice yo no voy para allá te llevan y se va a otro lado cargar un barco y se va a otro lado ¿a dónde se va? dice el texto se va a Tarshis no sé cómo lo hacen luego Tartosa o Tarsosa bueno Tarshis vamos a ver qué dice uno de los grandes explicadores de la Torah que se llama Inesra en la época de los mojados también nos explica que Tarshis era Tartesus o lo que es Tartosa a la parte sur de España es decir en este caso Jonás iba al sur de España ¿por qué? porque ahí había judías y decían yo no quiero ir a España yo no quiero ir a un nivel cuando están otros yo no me caen también yo no tengo color por eso agarro el barco porque también nos va rápido el barco que todavía con todos los hombres suizos y equipo está más largo para que se fiquen también España ¿por qué se llama España? porque aquí llamamos Tartosa pero ¿por qué España se llama España? ¿alguien sabe? ¿no? vamos a ver hay una discrepancia entre esto por supuesto nadie da crédito pero como tal la palabra Hispania que se expone este es el nombre que le di a los romanos no los romanos ya lo habían llegado tarde ya se llamaron así viene de vocablio hispaní que significa la isla de los conejos y eso lo pueden buscar no está mentira Hispania significa la isla de los conejos y ningún otro idioma te va a significar isla de los conejos porque dices que viene del fenicio que no sé qué bueno el fenicio no tiene las letras que tienen las reglas funciona igual porque dicen los que dicen que viene del fenicio el vocablo dice itzfoní pero itzfoní serían las islas del norte tiene lógica pero no significa eso sería Hispania no Hispania sería un poco distinto pero Hispania y de hecho hay monedas antiguas de la región que tienen conejos porque el vocablo como tal viene así y para empezar le dicen isla porque era más fácil les digo llegar en barco así como a Horace dijo nosotros vámonos en mi marquito un papel que dándole una vuelta por la tierra la gente empezaba que era una isla ¿me explico? era más fácil entonces le conocen como la isla de los conejos y la navegación como tal era un tema recurrente también en la poesía y en la cultura en la disincrasia ocurría si vemos históricamente hablando según uno una de las tribus era navegar de hecho normalmente como tal no estaban nunca en tierra sino que estaban los barcos de hecho tenía mucho comercio con los fenicios curiosamente tenía comercio con todos los árabes eran de cuinos de ganadores en general la tribus según uno tenía esta situación de navegar y también cuando llegan a España llegan al puerto sobre todo Barcelona se supone que eran unos puntos más importantes ellos se supone que lo se llama Barcelona ¿Barcel? ¿Barcel qué es? ¿Nadie sabe? porque están en el cielo ¿no las papas? Messi Tarea ¿qué significa Barcelona? hay una serie de nombres cuando la ciudad toleró la ciudad Toledo viene de Guajardo Tot porque se supone que donde salen las generaciones de sus hijos en Toledo y así hay un montón de palabras y nombres en España que vienen de generar porque estamos ahí ese fin de cuentas es esa ciudad vamos a ver lo de la navegación después de un país de Marcel y eso es ahí vamos a ver dos canciones bueno hay dos canciones ¿no? la izquierda se llama La Serena y la derecha se llama Morena Reina eso es para que veamos un poco la temática de que hay las canciones ¿no? a fin y cuentas no todos vamos a llamarle religión para que me entiendan ¿no? también se habla de lo que pasa en día a día de lo que pasa en esos puertos de lo que las muchachas ven y viven ¿por qué? porque las muchachas los van a buscar marineros desde la liberalidad ¿no? y en este caso lo describen muy bien la primera la de la Serena la que está a la izquierda habla más acerca de es como una especie como de leyenda que se fue armando porque cada párrafo se fue creando en diferentes épocas todas las canciones son de teoría anónima esa que la que canto primero la de Reading Road así se llama Reading Road es de teoría anónima pero así es como completo esta en particular tiene en realidad como siete párrafos nada voy a cantar tres lo voy a cantar estos tres pero uno fue escrito luego de algunos años el otro y luego el otro ¿por qué? porque la canción la dina era básicamente como una especie de juego como de juglaría ¿verdad? como de contar esos sistemas que todos lo que hoy sería lo que hablan de los memes o sea de eso que me pasó que yo no creí que me había pasado pero que resultó que se me había pasado y te también así eran esas canciones básicamente para retratar las historias en común que todos tenemos y hacerlas de alguna manera algo afán y un juego más cómico vamos a ver 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 finalmente vamos a ver 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 con facilidad vamos a ver 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 de la autonomía. Ganaban muchas cosas. Porque no estaban programadas para ser mujeres de casa, sino estaban programadas para ser verdaderas portadoras de la cultura y de la tradición. Eran maestras en casa. Una mujer se casa, no para enviar y barrer, como dice el cantante ese de Norte, ¿no? ¿Cómo se llama? Julián, ¿no? Una mujer en el pensamiento oriental se tiene que educar, no para criar hijos tal cual, sino para educarlos con la educación que ella recibió. Es decir, no puedes educar bien si tú no estás educado. No puedes ser una buena madre si tú eres una parte de lo mismo. Tienes que educarte tu primera. Viene una pregunta de un rabino que conozco, se llama Ramón Selem, dice, ¿a partir de cuándo se tiene que empezar a educar a los niños? Dice, 20 años antes de que nazcan. Niña, ¿te explico? No es así, como que, híjole, pues ya, como, ni graña, ni la vítame, este, ¿te explico? Es pensando qué vas a hacer con tu vida, pensando qué quieres hacer de tu vida. ¿Vas a tener hijos para qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con ellos? Una mujer se casa a través de un romance, como lo podemos entender un poco en términos populares. O sea, es el acercamiento de una mujer, ahí usted, vamos a llamarle coqueteo, pero es un coqueteo con propósito. ¿Me explico? Hay algo más en el futuro. No es el momento. Y esos romances separan y es, vamos a ver un par más adelante, una de estas historias de cómo se van acercando a los jóvenes y cómo se acaban casando. ¿Por qué? Porque todo surge, todo el romancero, así se llama el romancero, que es bastante, bastante amplio, surge en y para la boda. Es decir, estas canciones, me mueren, me llaman, las conoce más adelante, son todas las que vienen, se cantan y en las bodas. La boda, digamos, en la lina o separadí, por decirlo así. Se canta canciones en la lina. ¿Por qué? Porque recuerdan cómo se conocían los muchachos, cómo se enamoraron, cómo se están casando. Dicen, oye, ¿cómo van a tener hijos? No es nada más la fiesta y el vestido y el pastel. Es así. Sí, es para ti importante, pero no es en todo caso. Porque después ya, como dicen los cuantos, es que vinimos juntos felices para siempre, ¿no? Y no sabemos qué pasó después. ¿No? Igual ya llegando a la casa, ya te ubicamos y quedan. Ya perdí todo. Bueno, hay un plan desde el inicio. Pero bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver un punto importante. Farad, como tal, se reconoce como la tira de la convivencia durante los años. Es decir, a pesar de los problemas que hubo con las mojadas en el año 1100, más o menos, la conquista que hicieron de Al-Andalus, o sea, porque creo que España también se llamó Al-Andalus un tiempo, hubo rosas con los árabes, después arreglaron muchas cosas. Hubo una convivencia muy buena entre todos los árabes que estaban ahí, entre los moros, también los rucitanos, por supuesto los católicos, los santandarias, pasa. Cada quien tenía su lugar de reunión, cada quien tenía su idioma, cada quien tenía su idiosincrasia, todos estaban en paz. Incluso había relatos de que se sentaban a jugar a joder, de que se sentaban a estudiar cabalá. O sea, parece un chiste, pero estaba un sacerdote una atalaya y jugando ajedrez, sustentando cabalá. Así se sentaba, era una tierra de la convivencia, había paz. Y toda esta convivencia crió una fusión, también de, como vimos, de idiomas, de cultura, de tradiciones, que vamos a ver más adelante en el siguiente video. Este video, específicamente con el adicional que dice, es muy corto. Es una entrevista que hicieron a Paco de Lucía. Si no saben quién es Paco de Lucía, es el... acaba de fallecer hace un año, creo. Es el mejor flamenquista de los años. A nivel guitarra, porque a nivel cantado, hay algo que se llama cabrón de la isla, así se llama. Y cantando, pues es el rey del flamenco. Pero a nivel guitarra, Paco de Lucía es la autoridad. Cierre, gracias. Cierre, gracias. Música Recindigo una avenida Toledo, porque es una ciudad que está traslada del tiempo, una ciudad en la que sale a la capacidad, a la calle y vuelve a casa por una sensación muy bonita, de paz y y y se puede ver si hay una frase y en el sitio para para el trabajo para el colegio para inspirarme a mí siempre lo he visto todo lo hago Yo pienso que aquí tuvo gente que aportó mucho a la cultura de nuestro país, a la música de nuestro país. Por ejemplo, yo descubrí una partitura cefalica y pude ver ahí la gran influencia que tiene esta música en el flamengo. Yo pensaba que era Mac, que era Mac, pero siempre estoy seguro que el instrumento que hacemos hoy está muy vinculado a la funcionación cefalica de Toledo de la Fría. Históricamente, les digo, las escalas, los moldes musicales que se usan para el flamengo son exactamente los mismos que estoy usando yo ahorita. Porque no suenan, digamos, las sonatas para piano, no suenan así. Suenan un poco más tradicionales en otro aspecto. Porque no, aunque, vamos a decir que España sigue siendo Europa, no suenan europeas, no suenan así, porque no están hechas así. Porque las escalas que se usaron desde mil años, son las mismas que después se le daban para el flamengo. Y por eso se usan cierto tipo de voz, se usan cierto tipo de guitarra, cierto tipo de acompañamiento. En Hancock siempre, cuando se toca este tipo de música, se toca la guitarra o el álbum, se tocan unos, como se llama, los tocóes, percusiones. Básicamente, a lo mejor algunos panderos, tal vez, para campañar y hasta castellos. Eso es lo que se usó, básicamente. Estas historias, como tal, no se escriben con caracteres latinos. Existe un desarrollo de la escritura. Vamos a hablar de... Lo que están viendo ahí es la ilustración. Es de la abacada de Sarajevo. Es un libro que se usan durante la pasto. Es una ilustración. Estas ilustraciones eran muy comunes en España. Es decir, en esa época había calígrafos de todos niveles, porque normalmente no había imprentas. Era algo muy normal que la gente se pudiera escribir. Los judíos. Porque, vamos a decir, la gente no judía, salvo a los árabes, no sabían de escribir. La cosa es que estaba casi por el guido. Por la iglesia. Es una historia. Es otra cosa. Pero estaba por el guido casi que se pudieran de escribir. Porque si no, no tenían como... organizarse. En el caso de los judíos no era el problema. La gente sabía de escribir y sabía de dibujar así. Esta era una ilustración, les digo, de la cara. Pero escribir, como se escribe en hebreo, iba a ser un poco complicado. Un poco tardado. Porque hay que hacer ciertos detalles, las bolitas, en fin. Es un poco tardado. Si ven lo de la derecha. Ese es ladino. Es interladino. Es un manuscrito. Está ahí. Incluso se usan a veces las vocales como se usan en el negro actual. Que las vocales son como de 300 antes de la era común. Pero bueno. Aquí en estos textos en ladino, se usaba algo muy parecido a un pincel. Así como... No sé si han visto caligrafía china. Algo muy parecido se usaba en esa época. Es un pincel. Vamos a decir, tinta china para que me entiendan. Sobra en papel, también parecido a la que se usa para los pregámenos chinos. Y se usaba así como una escritura se llama sinicursina. Vamos a ver la siguiente imagen para que lo vean con detalle. Cada uno de los caracteres con voz. Esos caracteres son los caracteres de ladino. Bueno, si se alcanza a ver, creo que sí. El primero, hasta acá, se llama Aleph. Hay un equivalente. No es que sea un idioma totalmente distinto. Sino que en este caso, las letras del hebreo se transformaron en forma para poder escribir este idioma nuevo. Pero como era más tardado escribir en la imprenta hebrea, se desarrolló este tipo de caracteres para facilitarlo. Si agarras un pincel, normalmente es muy fácil escribirlo. Parece como más complicado. Este que está aquí, por ejemplo, yo lo hice a mano. No es algo complicado. Para que no se vea qué es lo que tengo aquí adentro, lo escribí a mano y se acabó. Si agarras un plomo, facilísimo lo haces. Realmente no es complicado. Se hizo el idioma tan excelso que llegó a ser parte del talón. Eso no va a ser más adelante. Ahora, lo que sí viene. Actualmente se usa para la pasión manuscrita. Esto es un poco más moderno. El año no sé precisarlo, pero técnicamente fue prácticamente de la nueva hebreo. Te ayudaba en inglés acá. Realmente fue algo que dijimos, vamos a hacerlo así, vamos a acomodarlo acá y así nos entendemos. Pero realmente en España se escribía así. Se escribía mal. Les digo, en el Talmud vamos a ver la imagen. Esa es una de las páginas del Talmud. La garra al azar. No creo que es especial. Tiene muchas cosas. El Talmud técnicamente es un libro dentro de un libro dentro de un libro dentro de un libro. Así como hay preguntas que responden preguntas que responden respuestas. Es así. Lo que está en medio, si lo alcanzas a ver, tiene caracteres hebreos normales. Lo que se llama la escritura cuadrada. Pero lo que está en la columna derecha, exactamente donde está el cursor, toda esa, tiene una palabra que digamos en el libro regular, pero pues todo tiene los caracteres como el ladino que les estoy presentando. Y también la columna de la izquierda que está arriba. Eso también tiene caracteres ladinos. ¿Por qué? Porque cuando se imprimió el Talmud en el año 1620 por año, estaban en Italia y habían sido cruzados de España. Entonces llegaron a Italia, entre los muchos lugares a donde llegaron los judíos, y en Italia dijeron un señor que se llama Daniel Bonger, dijo vamos a escribir en Italia. Porque todo era manuscrito. Todo, imagínense. El Talmud tiene 60 tomos. Depende de la edición. Y eran manuscritos. Imagínense cómo estaban. O sea, un expediente en el vicepúblico está flaco. Para que no entiendan. Y eran manuscritos. Entonces dijeron, esto es una barbaridad. Vamos a imprimirlo. Para que queden caracteres elegibles, pero más compactado, más ordenado. Y quedaron 60 tomos. O sea, de quién sé cuántos eran, pero quedaron 60. Entonces a la parte central, lo que se denuncia como la Gemara, se hicieron caracteres cuadrados. Porque es el texto original. Técnicamente eso es arameo. O está en arameo, pero me refiero a los caracteres. Porque el hebreo clásico es diferente de cómo se usan las letras. Es un poquito distinto. Es un poquito más cuadrado. Tienen más coronitos, algunos detalles. Pero eso técnicamente es arameo clásico. ¿No? Y el idioma como también que se ha escrito. Lo que está en los caracteres ladinos, es lo que escribió un rabino de Francia que se llama Rashid. De hecho, Rashid ni siquiera conoció estas letras. Pero como había que diferenciar lo que escribió Rashid para explicar el tango. Bueno, en la parte izquierda, que eran los nietos de Rashid, usan los caracteres latinos, ladinos, pero, que usan aquí los judíos afaretis de España, para que se quita más fácil. ¿Me explico? Porque lo del centro, como que todo el mundo lo entendía. De comillas, porque era arameo, pero, si lo leía, lo leía y se acabó. Pero lo de las esquinas, que hasta en hebreo, pero con caracteres ladinos, es complicado la cosa. Entonces, eso de alguna manera hizo que sobreviviera esta tipografía. Porque, en términos ya reales, este tipo de escritura se fue perdiendo poco a poco. Se fue cambiando por caracteres latinos. Porque los lugares donde vivían, a veces eran barrocos, o sea, a México, o a Turquía, también tenían un parcillo, no sé cómo se llamaban esa tipografía. Pero también era un árabe, pero era distinto. El otomano, ¿no? El otomano. El otomano. Cargando los caracteres. Entonces, una manera, entre comillas, de sobrevivirlo, eran caracteres latinos y estas cosas. Pero, gracias a tal gusto sobrevivió la tipografía. Podemos leer hoy textos antiguos latinos, y pasarlos acá. Porque los conocen bien. Y les digo, esto de escribir, era un factor común. Realmente había un casi nudo analfabetismo. O sea, realmente la gente sabía en escribir, no había tratado de problema. No, les digo, era escuela en casa. O sea, la mamá era una verdadera maestra, y les enseñaba leer y escribir todo. Incluso se manejaban a veces varios idiomas. Y les digo, todo el mundo hablaba el idioma local. En la época de los mojanes, la época después del castellano, pues era castellano. O ladino, como tal. No pasamos al castellano jamás. Pero se manejaba a fin de cuentas ese idioma. En el caso de Nachmanides, que les hablaba, que escribió el cometerio de Cefi Chirá, y el cometerio de todas las siete tomas, él era catalán, habla catalán. Y aparte escribió cosas en alegría. Escribió cosas en alegría. No había un pleito. El idioma de Cefi Chirá, se manejaba. Y entre comillas, eso es parte de lo que nos relata aquí. Vamos a ver una historia, un romance. Un chico que llega a la casa de la chica, en la noche, y van a ver qué sucede. La noche yo no durmo pensando en ti. La noche yo no durmo pensando en ti. No va a abrir la muchacha. Mi padre está meldando, mozoyera. Mi padre está meldando, mozoyera. Amatadre en la luces y casi se dormirá. Amatadre en la luces y casi se echará. Mi madre está cruciendo, mozoyera. Mi madre está cruciendo, mozoyera. Mi madre está cruciendo, mozoyera. Pedrele la deje casi se dormirá. Pedrele la deje casi se echará. Pedrele la deje casi se echará. Mi madre está cruciendo, mozoyera. 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 Pedrele la deje casi se dormirá. Pedrele la deje casi se echará. Nada tonta no. También hay que disfrutar. como ven aquí tenemos técnicamente lo que les dicen en inglés el rey no tienes el padre que está leyendo la madre que está cruciendo y la madre que está escribiendo en este caso es algo muy normal la cultura como tal se transmite existía a pesar de ser oriental era un pueblo sucio que había mucha higiene de hecho tecnicamente por eso viene una indecisión porque el que se bañaba era judío así en serio eran los registros de la indecisión así dicen y lo investigaron porque los españoles la peste bobón y así es la historia nos gana este un pedacito de un documental pongan atención este es un documental que hicieron un rabino en Israel que es el básicamente el último maestro del rabino en la escuela que existe es un pedacito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en la escuela en la escuela donde están los descendientes de aquellos judíos españoles condenados al exil el rastro de cinco siglos de diáspora conduce a Jerusalén en destino de miles de judíos diseminados por el mundo en esta ciudad triplemente santa viven unos cien mil sefardíes a pesar de que los historiadores hablan de una cultura al borde de la extinción y de un pueblo prácticamente desaparecido y aquí vive también un hombre en el que coinciden los investigadores elías el papo un joven rabino al que muchos consideran el último sefardí la demanda de ser sefardí es una demanda de identidad y como cualquier otra identidad esta identidad también antes que todo tiene que ver con la lengua con los usos y costumbres con la mentalidad con las comidas se trata solamente de una identidad identidad cultural nacional religiosa todo esto mezclado naciendo en Sarajet abogado novelista y profesor de latino o de judeo español es decir de la lengua que hablaban los sefardíes cuando salieron de España elías el papo pertenece a la primera generación de sefardíes que ha tenido que aprender el idioma latino en una escuela es por eso la gran esperanza de los que se resisten a la desaparición de una cultura y una lengua que han sobrevivido intactas a cinco siglos de bestiar Elíaser enseña latino en la universidad Ben Gurion en Ben Sheva y también en esta escuela de secundaria en Jerusalén es además rabino errante como él dice y gracias a ello conoce personalmente a los más ancianos de las pequeñas comunidades sefardíes que quedan en Europa estaba debe conocer a mi familia la mujer grande no la mujer guarda guarda un secreto que no sabe entonces bueno queremos escuchar las comidas Aire las comidas las comidas de la mañana pero su asignatura pendiente como investigador ha sido siempre la de viajar a sefarar como llaman los judíos a la España medieval de la que fueron expulsados ver con sus propios ojos ese lugar en que surgieron las leyendas más íntimas de la cultura sefardí y básicamente él es el que ha consolidado lo poco que queda del latino a nivel académico porque su maestra la señora fue la que escribió la primera y única gramática del latino que existe porque hasta el siglo XX no existía nada una palabra se escribía así o encima era mismo con Z era una palabra de una manera buena y cada quien en su región si fuera a Turquía palabras de Turco si fuera a Zalónica porque es Grecia pues cuándo se quiere si fuera a Marruecos pues cuándo se llama a Marruecos pero a fin de cuentas se va mezclando entonces no había una gramática no había una manera de consolidar todo eso que existe a nivel de la cultura del texto y fue básicamente a través de la maestra de él que el latino como tal actualmente existe de manera formal ahora les decía existen estas canciones del romancero por, para y desde las bodas separadas es decir se componen en las bodas a alguien se le ocurre y un párrafo se vuelve popular y luego ya ven que alguien viene y pone otro párrafo como una copla como una copla y alguien viene y le pone otra cosa algo así para que me entiendan vamos a ver y también la otra foto aquí hay dos fotos incluso es tan distinta la boda separada clásica que el vestido es totalmente diferente a lo que ustedes conocen lo que han visto en su vida se acostumbra al vestido blanco y las campanas las novelas las novelas el final de la novela siempre se igual pero sucede que es muy distinto el pensamiento oriental es distinto y técnicamente el vestido blanco que es popular o en todo el mundo incluso ya en China en Japón ya no se usan los kimonos pero bueno tiene básicamente el siglo XVII finales con una de las reglas inglesas que dijo mueve vestido de blanco y se amuela ¿sí? ahí viene va que se vea en las épocas de la presidencia judía en España las mujeres se casaban así tampoco conocen ni valor la bonita ¿no? realmente hay color y hay una serie de atuendos se supone que incluso si llegaba la gente a deberas usar hilo de oro no dorado sino de oro los que podían pero en general se pintaba de dorado se pintaba de este como púrpura un tablín rojo se llama un rojo ese maracamán que es como escarlato ahora esta foto es del museo safaradí Toledo existe todavía un museo safaradí de una sinacoga que después pasa a ser iglesia después dijeron perdón y se la regresamos se llama Santa María la Blanca todavía pero tú ya hagas tu guacalazo ¿no? el asunto es que cuando lo hicieron un museo y este vestido está ahí como como vestido de lo que sucedió en esas épocas y ya ven en la parte izquierda está la mujer y en la parte derecha está el hombre pero también el hombre de alguna manera se complementaba aparte de todo porque todo es la mujer que no se va a dar está bien pero pues también piden igualdad y no la dan y bueno existe así pero no creo que el vestido no más era porque era así la cultura y la tradición sino hay un fundamento bíblico de que fuera así esto viene del vidrash estos libros que explican uno de los cuatro niveles de la Torah ahí viene la cita el vidrash se llama Bereshit Rabah capítulo 18 sección 1 dice hay 24 adornos para la novia ¿cuáles son? dice son los descritos en Isaías capítulo 3 versículos 18 24 vamos a ver son esos 24 vamos a ver son las ajorcas que son una especie como de diademas este los tocados que son ya lo que va encima la diadema que es otra cosa que va encima porque hay muchas capas en este vestido los pendientes los aletes las aletes velos en este caso van en la mano si han visto una boda hindú tal vez se usan dibujos cadenillas en las manos eso lo usaban en época también cadenillas de los pies también se ponen cadenas de los pies cintas que en este caso son cosas que van como fajas por dentro perfumes que también es un adorno amuletos no se conoce la hamsa que es una manita que ya es así ese tipo de cosas se usaban y muchas cosas más algunos pergaminos que se escribían según la cabalada se podían usar ya era una posibilidad anillos más allá del anillo que se le traban a la novia anillos decorativos aretes de nariz acá eso está en el texto ropas de gala que se refieren básicamente a este saco que llevan porque son varias capas está el faldón y está como saco y luego entra como blusa que es lo que dicen después ropa de gala túnicas mantos que es lo blanco que se ve que sale bolsas también después se puede espejos que son un poquito como este que traigo aquí se lo alcanza a apreciar algo así para que me entiendan o sea no está hechos de que estuvieran cargando con el teléfono sí brillantes ¿no? básicamente la ropa interior también tiene que ser no siempre se usaba ni algodón o a veces hasta de lana turbantes algo así como el de novio cinturones por lo menos el peinado también tiene que ser artificioso está padre ese bebé que le echó ganas ropa fina a veces parece como como que repite pero se refiere al hecho que no sea ropa que te compraste en un tren sino que realmente lo mandaste a hacer y invertiste en México a eso se refiere con ropa fina ¿no? sí y la hermosura como tal o sea en ese caso ya tienes la novia tienes el número 24 ya vamos a ver vamos a ver porque nos ganarían el talmud ahora vamos al talmud el talmud el talmud de sota bueno tener bebé incluso nos dice como tiene que ser lo que se llama la jupa es decir el lugar donde este tolgo para que no entiendan donde se casan incluso nos dice como tienen que ser pero antes es cierto dice como van las coronas de las novias lo que traen encima la chica dice era una ciudad de oro o cofe de lana fina si regresamos tantito para que lo vean no se me acuerdo duplicarla por tantos la de colón ven ese que traen le echaron ganas y traen lana porque es de lana y aparte tiene oro regresamos y ahora si la que sigue dice y el pan en nupcial o sea la jupa y se tiene que ser carmesí con dorado ese es el escenario clásico aunque nos dice aunque nos dice que si no hay pues coloquen ya se dice así dice así dice esta es una foto de una boda que se ve en el post dos carmesí tiene unos postes que en este caso lo van cargando lo van pasando por la calle si puede y el muchacho usted fija trae un vestido de colores la muchacha se le encanta apreciar también trae un vestido como les decía vamos a ver ahora esta foto resulta bastante interesante la necesidad es lo que ya vimos pero hoy se está en el museo de mi típico que está en la República de Salvador en el centro donde quieren ir a verlo ahí está el día que quieran le piden ahí los pobres y ya pero bueno ahí está la foto o sea lo pueden ir a ver aquí está no tiene que ir a Toledo esta canción en particular igual es una especie de negociación entre la hija y la madre no les voy a decir más escúchenlo muy buena muy buena la comida en la mañana la tarde la traigo atrás la comida en la mañana la tarde la traigo atrás que lo sepan a mi mamá que yo quiero desplazar que lo sepan a mi mamá que yo quiero desplazar o sea de aclar en el romance no ha comido hay la comida atrás sonidos ¿cuál es la invitación? le vamos a leer las marcos Una hora en la ventana, una hora en el balcón Que no se borra mi mamá, que yo tengo mucho amor Que no se borra mi mamá, que yo tengo mucho amor Que no se borra mi mamá, no se borra del amor Que no se borra mi mamá, no se borra del amor Que cuando éramos así la hizo mi Señor Que cuando éramos así la hizo mi Señor Si lo hice en la milla, si lo hice con tu Señor Si lo hice en la milla, si lo hice con tu Señor Que no es como los de ahora, que te dejan con el dolor Que no es como los de ahora, que te dejan con el dolor La comida de la mañana, la madre la traigo atrás La comida de la mañana, la madre la traigo atrás Que no se borra mi mamá, que yo quiero desbosar Que no se borra mi mamá, que yo quiero desbosar Como ven, la negociación fue ardua Se sacaron el archivo histórico Se dijeron sus cosas Y pues suponemos que el final es lo que dice Vamos con lo que sigue, que voy a hablar en el tiempo También hay algo, son seis cosas Hay algo que se me refiere Para mí también parte de la cultura se me refiere Es decir, es la frase matona La sabían aplicar Llega la mamá, la tía, la bolita Y te decía lo que Te dicen tus verdades una manera muy elegante Voy a poner aquí unos ejemplos Puedo decir dos Y me voy con las demás Dice, arroba pitas y besa mesusas Es decir, se roba las pitas, el pan Y besa mesusas O sea, por un lado hace pechorias Y por otro lado, muy religioso Y si la lengua no tiene hueso Pero quebrante el hueso Vamos con la que sigue Estas nos van a parecer más conocidas Que vienen desde ahí El manzal de la fea La hermosa lo de acero Un algodón De la fase primavera Es decir, no te me calientes Este horno que me hay para hoy Y dice, no, espérale Dice, carreros y ellos Damos en cargo Aquí decimos que es la gallina Cada vez con su pareja Hay libros impresos Escritos que vienen ahí Esto nos va a quedar ahí Como tal Y este es el que me va a gustar explicar El huerco no tiene nada que pasar La palabra huerco Viene desde la diga Y significa Le pongo ahí entre parentesos abajo El diablo no tiene nada que hacer Huerco es un diablo El diablo Dice el demonio De hecho es muy distinta La visión que tenemos del diablo A la que tiene El formulario de la iglesia católica Incluso vayan a ver El libro de Job Capítulo 1 y 2 Y van a ver que es muy diferente Ustedes lo ven acá Pero aquí el huerco A fin de cuentas Es alguien que se encarga De hacer el trabajo sucio Alguien que hace fechorías Entonces al niño Al chavito Le dice un huerco Porque es un mareate Un patillero Le dice un huerco El huerco no tiene nada que hacer O sea, no está solgazando Eso es lo que quiere decir la frase Vamos con lo que sigue Vamos a ver Un ejemplo de esta Desincrasia De cómo las mamás Se le aplicaban a las niñas En una película La película mexicana Del año 94 No digo más Esta es la cita Pongan Un día que estábamos En la puerta sentados Le dice yo Por ti Mi flor Me muero De amor Le dice yo Por ti Aquí está su tajecito Por mí Me traes un extravadito Señor ¿Y de qué patrón? No te toca Petrón Yo por llorar deprisa Dí Buena ilenio la tuya Sí Sí, por tu mica Somos socia La que se sienta justo Frente a ti Es tu compañera Sí No vas a creer que nos metamos En la cabeza Monios del mismo color Para que te acuerdes Que él es tu socia Yo pienso que me tocaba Siempre Pénsale a tuya La me pute No se puede hablar Oye Abre esta ventana Nos estamos atrabajando Y esto es lo que no me place De la palestra Acabamos todas Ajar todas Hay que cambiar A pula, señor ¿Cuándo lo dice yo? Sarita Macari tuvieras Un tezico de anís ¿Qué? ¿Qué? Me sentaba nada Me caí tan bien Se me cae el telestudo Tezico quiere anear Fortunica te toca Cuando es canasta de cuatro Es más rápido Ande, ande ¿Qué? ¿Qué va a tirar? Oh, tío Oh, me la hay en mi ¿Me la hay en mi? Pero Petrón Fortunica es hermosa Una lonza entera. Ay, Fortunica. Dios santo, estaba gotrísimo, Fortunica. Es que te empobas. No pones atención. Se me fui yo, se me fui yo. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, ¿te gusta o no? La película la pueden llegar a haber rentado, a comprar legal. Todavía las venden. Si alguien me cargo una vez en la carretera se consigue. Ah, sí, bueno, esta película es de un libro. La hicieron película, relatando básicamente la llegada de una familia turca a México en los años veintes y lo que les pasa, ¿no? Está fenomenal la película. Y la mitad está en la Dino, la que ya está en español. Todo fue en la Dino, ¿no? Se ven como que entendían, pero no. Tengo la idea, que era lo importante. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, en la parte moderna, las apretas que hay en la Dino. Vamos a ver. Este libro, la que sigue también, ese es un escaneo de un libro que yo tengo. No es por presumible, pero para que vean que existe. Sí, porque a ver, si no lo bajé de Google, lo escaneé y vamos a estar con otra cultura. Me quedaba así. Pero el libro existe. O sea, hay una traducción del clásico a la Dino todavía. Y fue de 2017, 2015, más o menos. Algo así. También otro ejemplo. Alicia en el país. Alicia en el país. ¿Qué dice? Alicia en el país de las maravillas. En el caso de la portada, está con caracteres hebreos. Y en el caso del texto ya adentro, está las ilustraciones originales y también el texto en la Dino como tal. Y lo es, todo lo que trae está increíble. Es realmente redescubrir la historia de todos los estudios. Y bueno, este también, este es un ejemplo de un libro ya latinizado. Este es un Mirage. Se llama El Servido de Sipón. Que es un libro que básicamente explica toda la cuestión histórica de lo que viene. Desde la época del profeta Daniel, hasta la época de los Macabeos, y un poquito más. El libro también está bastante bolo. Y viene, en este caso, ya latinizado el texto. Les voy a leer un pedacito más para verlo. Así que hay nada abajo. Dice, Que vosotros te vienan a Adonai. Que nos adiós. Vengan, en comillas, apañándose toda compañía. El Hasidín, a él, con poder fuerte. Y vienen con él, donde matillao su padre. Y están hablando los Macabeos. Y dijo, Para paz, sea vuestra venida. Y ahora, con vosotros, no tenemos que mucherar palabras ni consejos. Otro que hacer, tefilá a Adonai. El texto está bastante, bastante largo. Para que tenga un ejemplo. Vamos a ver. No acabo de ver. Hay una polémica musical, que aquí no la voy a saltar. Bueno, la voy a explicar, pero no la voy a cantar, porque no me acaso yo. Eso la pueden buscar en internet, seguro hay algo. En 1850, está el ICP Verdi, el que crea La Plaviata, y muchas otras óperas. Pero, hay una polémica. Se supone, que la, bueno, no se supone. El primer párrafo de la canción que está a la izquierda, es una canción heladino. Lo que está a la derecha es parte de la ópera. Lo que sucede es que, por ejemplo, el primer párrafo se canta. Adió, adió, querida, no quiero la vida, me la amargaste, tú. Se canta. Pero, la parte de la ópera se canta exactamente igual, el primer párrafo. Adió, del pasado, ensoño y ven de ti. Se canta igual. Entonces decía, ¿quién se la robó a quién? Porque es exactamente igual. Y es la polémica que nos ha costado. Porque, ¿cómo Verdi? Ah, pues sí, ahora sí. No sé qué. La realidad sí, porque son los puristas, existen en todos lados. La realidad, entre comillas, ¿cuál es? Giuseppe Verdi se conocía muy bien, que tenía amistades con los separadías de Italia. Ahí también los cubrieros que salieron de España. ¿Me explico? Intesantes incluso. Entonces se supone que conocía esta canción y le pareció jocoso, incluir esa parte de la mayoría, para el primer parque. Entonces, ¿ciende con calma? Eso se lo tengo. Lo buscan en internet, lo comparen. ¿Cómo está? Le voy a cantar todas, pero no la llamo. Vamos con otra, que sí me interesa tocar. Hay artistas ladinos, vamos a llamarles contemporáneos. Les voy a poner ejemplos. En audio, pero bueno, les voy a decir rápido quiénes son, porque me dan 10 años. Está Abraham López Cardoso, que es un rabino de Amsterdam, en Holanda. Les volvió un famoso, en las épocas de los 60, más o menos. Incluso, como que lo traen de gira. Literal, lo llevaban a las comunidades de las islas en el Caribe, lo llevaban a Argentina, lo llevaban a Estados Unidos. Lo traen y lo pasaron, porque como era muy famoso, se dedicaba a cantar la parte religiosa. ¿Quién puede ponerle pie? Para que vean, que hay una política. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, eso es un ejemplo. El caso es algo en la parte religiosa. Todavía sacó discos hasta hace poco, como en el 2006, pero de alguna manera tenía libros, y fuera de alguna manera conocida en el guerra. El caso de Yasmin Levi, ella la han nombrado como la embajadora de latino en el mundo. ¿Por qué? Porque han sacado muchos discos en Israel, y básicamente todo lo tienen latino. O sea, si quieren, pueden ir a un latino o buscarla ahí. Y ella sí busquen en Youtube, y sí tienen muchas cosas. También otro ejemplo, con lo Haramar Soto. En 2016, hace un año cachito, sacó el disco que se llama El Hilo Indisible. Aquí, ¿qué tiene de interesante? El fondo de la foto donde está ella, que está en la Senado Ocho Sierra, que es la Senado Ocho que está en el museo, que está en el centro, en la calle del Museo Sierra. Te le recomiendo que vayan, que la próxima semana van a tener conferencias. Pero bueno, aquí lo importante es que ella dijo, vamos a hacer un disco de música latino, ella se dedica más a la obra, pero bueno, y vamos a hacer un disco de todo latino, todos los clásicos en latino, pero con arreglos de un cuarteto de música clásica. Vamos a hacer una fusión, ¿no? ¿Cuál fue lo interesante? Que en el 2016, se gana el Grammy de latino. Y miren que había competencia, porque son de esos premios que no salen en la tele. Porque a mí que corta la transmisión después de no sé cuánto tiempo, y después, ah, fue lo bonito y tal, y fue lo bonito. Y se empajan así como, como si fueran ganado, la verdad. Entonces, ahí ya se le dan el Grammy latino. 2016. Y les digo, había competencia, había varios, chequen la lista de quienes eran, había como seis discos de música clásica. Este, ya había puro y puro. Y sí, lo van a ver. Y les recomiendo que lo hagan. Y a ponerles un fragmento de un video que grabaron en la sinagoga. Está también increíble, pero bueno, ya no me da tiempo. Y está en YouTube también. Lo bajé de ahí. Ahí les iba a poner, pero bueno, vamos a avanzar. Otros tres ejemplos rápidos. Por ejemplo, está Yeram Gaon, que es también de los clásicos. El israelí también tiene el Sepharadi, pero también tiene muchas canciones en la DIN. Incluso tiene los discos de PESA en la DIN, ¿no? Cosas así. Está An Alcaide. ¿De An Alcaide si quiero que lo escuchen? Para que tengan algo más moderno de comillas. Si es Dios, la reina es de en el Terce Viga. Vestida de su color de oro parasita. Un grande mansita se fue ante el rey. En este caso también se dedica a muchas cosas, pero también tiene como tres discos en la DIN. Y tiene, con esta canción que es una de las que más me gustan. Que habla totalmente de toda la historia de la muerte, lo que le pasa y cómo sobre ella, ¿no? En el caso de la Vista Fortuna, también tiene canciones en la DIN. Y está muy agradable, pero bueno, no lo tengo. Estas son casi las dos. Vamos a ver. Vamos a ver esta y con esta nos despedimos. ¿Ok? Si tienen algo nuevo, vamos a aprender a contar. Esta canción se canta en Hanukkah. Se llama ocho candelicas. Les digo a ustedes, se puede encontrar en el caso de la numeración en una versión de una manera y en otra otra. La canción clásica de esta versión tiene un poco diferentes, y nosotros nos vamos a ver. El uno, bueno, aquí en este caso está hablando de las velas de Hanukkah, que son varias velas, son ocho, y chamás son nueve. Pero bueno, son ocho, como tal, las que se cuentan. Dice una candelica, el texto del pan fue de abajo de la izquierda, dice una candelica, luego dos candelicas. Ahí está fácil. Tres candelicas. Tres aquí se dice tres. Tres candelicas. Cuatro. El cinco se dice sinchu. Aquí en esta canción. El seis se dice sesh. El cinco se dice siete. El ocho se dice ocho. Entonces aquí los que hay que cambiar, digamos, el tres es sesh. El cinco es sinchu. Y el seis es sesh. Ok. Cuando yo les diga, van a decir, una. Y de una candelica. Entonces van a decir dos. Candelicas. Tres. Candelicas. Hasta el siete. El ocho me lo dejo. Sí. Ok. Perdón. El ratón. La静 97. No lo dejo. Claro que... ¡Una! Cuatro banderas, cinco banderas, seis banderas, seis banderas, seis banderas, seis banderas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer con alegría y un placer. Muchas fiestas voy a hacer con alegría y un placer. ¡Una! 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 Madreita y también Una cadenita dos cadenitas tres cadenitas cuatro cadenitas quince cadenitas siete cadenitas siete cadenitas ocho cadenas ¡Vamos a avanzar un poquito! esta canción también es una de las icónicas hay muchas versiones por lo mismo que les digo en regiones se ha cambiado ¿qué sucede con esta canción en particular? esta canción o este texto esta parte de la gana del libro que se usa en la pascua empieza ¿se acuerdan la instrucción que les dije? que estaba decorada ahí en ese libro viene estos dibujitos son la letra que ustedes van a tener que deducir ¿cómo funciona? la historia básicamente es narrada de un cabrito que es una metáfora están ahí todos los animales lo pueden ver, cada línea es un animal están dos lebaní que representan dos monedas que en la canción que voy a tocar son chavicos cada lugar era una moneda distinta pueden ser drachmas, pueden ser linares pueden ser lebaní, pueden ser chavicos pueden ser lo que quieras Jesús también depende la genital también los centavos depende del lugar donde se está pero son dos porque representan las tablas del élite son dos después viene el cabrito que representa a Israel después viene un gato que se come al cabrito que fue comprado por dos monedas que el gato representa a Silvia y luego viene el perro que representa a Babilonia que mordió al gato que come al cabrito que fue comprado por dos monedas y luego viene el palo que representa a Babilonia que el palo le pegó al perro que come al gato que come al cabrito que comprado que dice mi papá por dos monedas y luego viene el agua que roma que apagó el fuego que quemó el palo que mordió al perro que mordió al gato que se come al cabrito voy a avanzar hasta el final dice al final dice y viene el santo bendito que en este caso los tíos como tal dice que viene y mata al ángel de la muerte el ángel de la muerte es una nación de seropers así se entendía porque era una horda de muerte de peste de todo así se escribió la historia que el ángel de la muerte mata al matarife al shohete que representa a los musulmanes que matarife llevó al buey al toro que eran los pobres que desembraron la ropa entonces la canción como tal suena así y viene el santo bendito que mató al ángel de la muerte que mató al matarife que mató al buey que bebió el agua que apagó el fuego que quemó al palo que pegó al perro que comió el gato que comió el cabrito que compró papá por dos monedas un cabrito un cabrito esa es la canción y cada pezak se canta para recordar toda la historia del pueblo que dio pofeto es una canción más bonita para tener los musulmanes espejos si funciona para eso la verdad pero tiene un tronfondo muy grande si lo quieren apuntar pues se les da tiempo así vamos al dibujo y ustedes van a tratar de decir ah esta versión la canción que voy a cantar es una versión reducida porque cantarla toda son bastante bueno hacer una versión más reducida por eso pueden ver ahí tiene el cabrito el señor que es el papá que compró por dos monedas el cabrito ya está abajo tenemos al santo bendito que mató a la gente de la muerte que mató al matarife que mató que mató al toro que vivió el agua que apagó el fuego que quemó el palo que pegó al perro que comió que le mordió al gato que comió el cabrito que fue el papá por dos monedas el cabrito un cabrito y un cabrito que meño a la hija que compró mis papas todos los chami Un cabrito y un cabrito, el perro compró a mi papa por dos chavitos, vino el perro y otro cabrito, compró a mi papa por dos chavitos, vino la vara que pegó al perro y otro cabrito, compró a mi papa por dos chavitos, vino la vara que pegó al perro y otro cabrito, compró a mi papa por dos chavitos, vino la vara que pegó al perro y otro cabrito, compró a mi papa por dos chavitos, vino la vara que pegó al perro y otro cabrito. Chavito que compro a mi papa por dos chavitos, un cabrito y un cabrito al barrio, compro a mi papa por dos chavitos. Que vino el fuego, que quemó la mara, que pegó al perro por dos chavitos, un cabrito que compro a mi papa por dos chavitos. Que vino el agua, que apagó el fuego, que quemó la mara, que pegó al perro por dos chavitos, un cabrito y un cabrito al barrio, compro a mi papa por dos chavitos. Un cabrito y un cabrito al barrio, compro a mi papa por dos chavitos.